Alan Chávez de Ducati, ¿qué nos trae esta marca italiana para la ExpoMovil? Gracias, nosotros de Motodesmo de Costa Rica somos representantes exclusivos de la marca para Costa Rica Ducati este año viene con la revolucionaria Ducati Diabel por segundo año consecutivo una motocicleta crucer de 162 caballos de fuerza, un motor igual que todas bicilíndrico con 1200 centímetros cúbicos controlador de tracción, un sistema de frenos ABS luego de ella tenemos otra, la Multistrada, que es una modelo motor 1200 centímetros cúbicos cuatro seteos diferentes de manejo, Sport, Touring, Urban y Enduro es una motocicleta que en realidad es cuatro motocicletas en una al igual que ella tenemos también la Ducati Monster esta la tenemos en tres presentaciones, la 696, 796 y la nueva 1100 Evo que viene con un safety pack además, controlador de tracción en tres diferentes niveles sistema de frenos ABS también